Música Los pasos de la espectacular artista Rihanna parece que están un poco pasados de moda, pues todo indica que la sensación del momento es menearse un poco como lo hace este pequeño cerdito. Él es ya considerado como toda una estrella gracias a sus movimientos de caderas. Según comentarios de los internautas, su ritmo ha cautivado a millares, y no solo eso, sino que ha destronado a la intérprete. Allí dejamos un instante las imágenes para que nos enseñe cómo es que se hace. Un poco de magia en nuestro espacio no nos viene nada mal. Apreciemos un momento el pincel de un artista urbano que convierte cada sitio en una verdadera obra en tercera dimensión. Es catalogado como el mago por su estilo y además por el resultado de su trabajo, motivo por el cual ha recorrido ya varios países en Europa. Música Cerramos con arte callejero donde un joven deleitó a centenares de personas mientras practicaba con un hula hula gigante y realizaba maromas con su cuerpo. El video también se ha convertido en viral, luego de que uno de los presentes captara las imágenes a fin de que lo descubran y aprecien su talento. Fantástico. Música Música